Realmente pondría en peligro el rol de los medios de comunicación y aquí abro un paréntesis entendiendo por medios de comunicación, prensa escrita, televisión, radio y redes sociales y medios digitales que por alguna razón la gente asume que cuando tiene una cuenta en una red social no está usando un medio y lo está haciendo. Eso sí, cierro paréntesis. Esta ley pondría en peligro el rol de los medios, el recién aprobado proyecto de ley orgánica que regularía el ejercicio del derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Vamos a hablar de este tema desde la perspectiva jurídica con el abogado constitucionalista, el doctor Cristóbal Rodríguez, a quien damos la bienvenida. En esto no tiene nombre. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, Carlos. Buenas tardes, buenas tardes. Un placer, como siempre, conversar con ustedes sobre sobre estos temas. Tenemos una ley, Cristóbal, que si bien, como yo decía, ha encontrado muchas personas en contra, hay otras personas que entienden que si bien no es el texto idóneo, sí se debe de crear una ley que, si acaso, modernice lo que ya figura en otro tipo de leyes. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que dice la Constitución en torno a todo lo que es la libertad de expresión y la intimidad? Para ver, para entrar desde lo magno y ir después cerrándonos al tema de lo de la ley. Bueno, la previsión constitucional sobre la libertad de expresión, lo que prevé, lo que contiene, hay una disposición según la cual toda persona tiene derecho a expresar libremente sus ideas, a difundirlas. Es un poco el eco del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de lo que dice básicamente que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, especialmente de derecho. Incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ese es, digamos, el contenido preciso del artículo 49 de la Constitución Dominicana que consagra la libertad de expresión. Ese derecho tiene límites, como todos los derechos que la Constitución consagra. Y los límites que la propia Constitución prevé a este derecho son cuando su ejercicio interfiere con el buen nombre, la dignidad, el honor... Que son otros derechos fundamentales a los que hace alusión la misma Constitución. de los demás. Es decir, yo tengo derecho a expresarme, pero yo no tengo derecho a difumar. Yo no tengo derecho a infiarme. Entonces, el problema con el proyecto de ley es, o uno de los problemas, para mí el básico es que es necesario. Es decir, en el sistema jurídico de la República Dominicana hay suficientes previsiones normativas y suficientes vías de recursos para la protección de la intimidad del buen nombre y del buen nombre de las personas. La propia Constitución pública establece un catálogo importante de derechos. En su artículo 73, de 72, dice que el amparo, establece la acción constitucional de amparo, cuya finalidad es la protección de todos los derechos que la Constitución consagra. Y la forma de proceder para la presentación, la interposición de una acción constitucional de amparo, con la finalidad de proteger y de garantizar todos los derechos que la Constitución consagra, excepto el derecho a la libertad ambulatoria, que está protegido específicamente por el aviancólogos, esa disposición está desarrollada en la ley 137-11, que es la ley orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos constitucionales. Esa ley prevé la forma en que se procede para la presentación de una acción constitucional de amparo, y los tribunales de la República Dominicana están diariamente siendo apoderados de acciones de amparo para proteger la libertad de impresión, para proteger el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la salud, a la seguridad social. Pero nosotros tenemos también, en materia de difamación y encurria, para aproximarnos un poco a los propósitos del proyecto de ley, tres marcos normativos importantes. El primero es la ley 16132, sobre libre expresión y difusión del pensamiento, que consagra la forma de proceder cuando alguien siente que una expresión de otra persona está atentando contra su nombre, su honra, porque tiene contenido un curioso o difamatorio. Pero también el Código Penal de la República Dominicana tiene previsiones para proteger esos bienes a través del procedimiento de difamación y encurria, de acciones por difamación y encurria, y la ley de criminalidad electrónica. Es decir, hay una ley específica para las acciones difamatorias y encurriosas que se materializan a través de medios de comunicación electrónicos o digitales. En otras palabras, una legislación o la finalidad con que ha sido planteado el proyecto de ley no es necesario. Nosotros necesitamos abocarnos a una revisión exhaustiva de la ley 16132, porque es una ley ya antigua, porque es una ley que tiene que ser puesta en consonancia con el tiempo que vivimos, porque el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha venido trazando pautas y líneas a través de su jurisprudencia sobre lo que deberían ser contenidos a incorporarse a una norma como esta. Pero yo creo que, repito, un proyecto como el que está impuso en el Senado de la República no es necesario. Además de que es innecesario, pienso que, sobre todo el proyecto original que está planteado por la senadora, de donde se me olvida la provincia, es innecesario porque rescata la regulación de cuestiones a través de elementos jurídicos que ya han sido superados, es decir, prevé como tipos penales la dictamación de la injuria y establecer sanciones de naturaleza penal. Pero además deja... Y ahora mismo ya eso estaba superado porque es civil, ¿no? Nada más. Claro, pero además deja la plena discrecionalidad de los tribunales, la valoración de los montos económicos a lo que puede ser, o lo que puede ser racionado, a lo que puede ser condenado una persona por un ejercicio, digamos, abusivo de la libertad de expresión. No se establece ni siquiera parámetros para modular el monto económico de las funciones. Entonces, lo que sucede o el riesgo es que una ley de esa naturaleza se convierta en un agente de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión. Y eso es dañino para la democracia, eso es dañino para la libertad de prensa, eso es dañino para el derecho que tiene la ciudadanía a ser informado. Y en general es dañino para el Estado de Derecho y la construcción de una institucionalidad robusta y de propósito de consolidar el Estado de Derecho y la democracia. Profesor, muchas personas le han llamado ley mordaza. ¿Cuáles encuentra usted que son esos artículos que son peligrosos, dañinos para la libertad de expresión? Porque parece que hay un poco de todo. Sí, yo creo que hay, todo lo que decía hace un rato, estaba contenido en el proyecto original, le puedo decir, en honor a la justicia, que ese proyecto original fue objeto de un análisis de un estudio detallado por parte de una comisión técnica de asesores del Senado de la República. y se desmontaron muchos de los elementos muy problemáticos del proyecto, sobre todo lo que tenía que ver con la configuración de tipos penales. Pero el problema de fondo con esto es que, a mi juicio, ese proyecto se inscribe en una tendencia creciente en la República Dominicana y en otros muchos países, detrás de la cual hay mucha intolerancia, mucha y creciente intolerancia, sobre todo por parte de los actores políticos, respecto de la ponderación y de la valoración que la gente pueda hacer de sus figuras, de sus ejecutorias. ¿Cómo podemos separar entonces, Cristóbal, perdona, porque al final, y yo he estado leyendo incluso las leyes de Estados Unidos al respecto, y la primera enmienda recoge lo mismo que recoge prácticamente nuestra Constitución, también la Constitución Española, la Argentina, tal. Pero la ley estadounidense da muchísimos matices en cuanto al trabajo periodístico, en cuanto a los trabajos de opinión. Está todo como muy, muy matizado, no deja prácticamente margen a que un juez pueda tener algún tipo de confusión en el momento de tomar una decisión sobre una cuestión de difamación, injuria, o mal uso de la imagen de una persona, y definen también muy bien el rol de las personas públicas. Ahí incluyen personajes del gobierno, políticos, etcétera, etcétera. Lo define todo, todo muy bien. Es a lo que a mí entender, cualquiera de todas estas leyes, están todas como muy ambiguas. O sea, es muy difícil, es muy difícil para cualquier juez, tomando cualquiera de todas estas leyes, tomar una decisión, porque va a ser en base a un criterio muy personal, pero no de un criterio, sino de muchos criterios muy personales. Y eso no está escrito ni descrito en ninguna ley. Sobre entendiendo, además, que... Sí, sí. Entonces, si tienes razón, digamos, lo difuso de la regulación alimenta dificultades, inclusive para la efectividad de la tramitación de los procesos. Lo que pasa, uno lo lee de la práctica, es decir, el Código Penal, digamos, la configuración de la difamación y de la ignoria en el Código Penal, se activa cuando los pronunciamientos disgoriosos o difamatorios no trascienden a la opinión pública. Es decir, X le dice a Y, ladrón, o X le dice a Y que es el jefe de una estructura mafiosa que tiene al barrio en su sobra.